Muy muy buenos días, bienvenidos a La Brújula. Son las 12 horas y hoy lunes 23 de septiembre, un día espectacular, en la actualidad 17 grados centígrados, bajo nivel de humedad, tan hermoso vienen los días que ayer se corrió el maratón de Buenos Aires. Era tan óptima la temperatura y tan bajo el nivel de humedad, tan hermoso el día, que en dos horas, cinco minutos, se batieron todos los récords del maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Un hecho extraordinario, fruto no sólo de la calidad de estos etíopes que ganan los maratones, que corren como liebres, sino también de que el clima nos está favoreciendo. De manera tal, que en el día de hoy vamos a llegar, dentro de un par de horas nomás, a los 21 grados, con un sol espléndido, alguna nubecita como para atenuarlo. ¿Y qué le podemos decir? Disfrute este lunes 23 de septiembre de punta a punta. Disfrútelo, porque estamos aquí justamente para disfrutar de la vida. Buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, sí, disfrutando de estos primeros días de la primavera, aunque alguna cosita tengo para decir sobre esto. Bueno, pero vos te vas a ir dentro de unos pocos días. Te vas a ir al otoño. Sí, me voy al otoño. No, pero quería... Bueno, en todo caso después lo desarrollamos, pero quería hablar sobre este fenómeno que se está produciendo a nivel mundial, encabezado por Greta Thunberg, que es un adolescente que está denunciando el cambio climático y está teniendo una repercusión que otros no hemos tenido. Sí, claro. Bueno, pero vamos a hablarlo también, esto con Laura de Riu, que dentro de un ratito vamos a estar hablando con ella. Hoy vamos a tener un programa con muchos invitados. Pero no puedo dejar de saludar con un muy buenos días a Beto Perdomo, nuestro operador en el día de hoy. Beto, ¿cómo te va? Muy bien, dice Beto, que le va bárbaro. Perfecto, porque él es el que hace posible que esto aparezca como corresponde. Ahora que anda en una Ferrari no lo para nadie. Amigo, qué bárbaro. ¡Qué maco! ¡Correcto! Bueno, y también buenos días a Daniel Pérez. Daniel Pérez es el compañero que hace toda la tarea de postproducción. Es decir, que no solo lleva el programa a YouTube, al canal de YouTube, canal que se llama La Brújula en la Luna, sino que segmenta los reportajes para que el reportaje que a usted le interese lo pueda escuchar en cualquier momento. Sube allí al YouTube, pone La Brújula en la Luna y ahí busca usted el reportaje que le gusta con quien lo hayamos hecho. Entonces, un fuerte abrazo también para Daniel Pérez. También, lógicamente, para nuestros amigos de Corrientes y Mónica Colunga. Radio Fénix 92.1 MHz, Corrientes, Chaco. Lugares donde llega la radio también. Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Y un fuerte abrazo para Gustavo Ficchini y Elvio Shadanza. Quiero decirle a todos que a partir de la semana próxima vamos a entrar en nuestro primer año aquí en la Luna. Un año vamos a cumplir. El martes de la semana que viene cumplimos un año. Hemos empezado este programa el 1 de octubre del 2018 y el martes próximo es el 1 de octubre. Así que vamos a invitar a algunos amigos, Daniel. Bueno, espero que festejen. No van a contar con mi presencia, pero por supuesto vamos a estar festejando desde donde estemos. Y vos lo vas a poder escuchar desde Alemania. No, el martes que viene voy a estar en un lugar que se llama... No sé si voy a estar en Sevilla o en Cáceres, por ahí. Ah, bueno. Lo vas a poder escuchar igual. Sí. Sí, lo vas a poder escuchar. Allá te podés... Si vas a España podés buscarlo a Rodrigo, que está en la Universidad de Salamanca. Claro. Está haciendo un curso de... Y es probable que lo vea a nuestro amigo Gerardo Ruano, que está en Granada. Ah, claro, en Granada. Mirá vos. Bueno, después nos llamarás desde allá y nos mandarás un poco la información que nos viene desde Europa. España que está bastante también problematizada con el tema de que no pueden formar gobierno y que van a unas nuevas elecciones. Bueno, sí, vamos a estar ahí en plenitud entonces informándonos desde España. Bueno, quiero decirles también que a partir de la semana que viene, entiendo... Después les voy a dar con precisión el horario, vamos a tener una pequeña columna para los jubilados a cargo del doctor Guido Galmarini. De manera tal que los jubilados que nos estén escuchando y quieran hacer alguna pregunta en particular que tenga que ver con sus intereses, nos la puede hacer, nosotros se la transmitimos al doctor Guido Galmarini y él la va a responder al aire. Así que cualquier cosa, ustedes llaman aquí a la radio al 44-43-74-24, dejan su pregunta para la brújula y nosotros vamos a responderle, pero al aire. Nosotros le vamos a ir adelantando las preguntas al doctor Galmarini para que a partir de la semana que viene, todos, todas las semanas, vamos a tener una columna dedicada a los jubilados. Y también vamos a tener por parte de Patricio Ábalos, de nuestro amigo Pato Ábalos, una pequeña columnita sobre democracia participativa. Tema que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de cosas como el ambiente. Bueno, hoy vamos a tener, como les decía, un día con muchos reportajes, con muchas voces, y espero que salga un muy lindo programa. Ahora, sí voy a pasar, hoy no puedo pasar todas las cosas que nos llegaron, porque, Daniel, la verdad es que me llegaron muchas y necesitaríamos que alguien compagine todas las actividades que hay en la semana, porque son muchísimas. Y lógicamente que todo tiene su límite, pero hay una que no podemos dejar de pasar, que tiene que ver con este ciclo de cine ecológico, que vamos a escuchar. Ciclo de Ecología Política, cuarta y última jornada, 25 de septiembre, 18 y 30 horas, en Piedra 720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Proyección del especial de Entrelazando Navia y Ala, el extractivismo, saqueo y exterminio de nuestros territorios, alternativas al modelo. Arturo Avellaneda explica el colonialismo que separa al habitante del territorio. Testimonios de Berta Cáceres, Javier Rodríguez Pardo, Doctor Andrés Carrasco, entre otros. Te esperamos el 25 de septiembre, 18 y 30 horas, en el Centro Cultural Padre Mujica, Piedra 720, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, 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 muy bien. Hemos pasado, entonces, este anuncio que tiene que ver con temas... Fíjate vos qué interesante lo que dice Arturo Avellaneda, porque hay una cosa, Daniel, que es el pensamiento único que se está imponiendo desde hace unos 30 años, ¿no? Entonces, da la impresión de que es este extractivismo que todo lo destruye, que todo lo mata, que todo lo contamina, el aire, el agua, las napas, que termina con los bosques, etcétera, es el único camino. Es decir, es como si el único camino fuera suicidarnos. No sé si me entendés. Claro. Es una cosa que, no, tiene que haber otras formas de vida mucho más ecológicas, cosa que vamos a hablar con algunos de nuestros invitados de hoy, porque realmente es una cosa increíble que los tipos digan, no, lo único que hay que se puede hacer es esto. O sea, ¿cómo? ¿No hay otra manera? Y bueno, claro, muchas veces sí queremos derrochar, derrochar agua, derrochar... Quería hacer un comentario sobre esto. Sabés que hubo una invitación del secretario general de la ONU para que un grupo de jóvenes hablaran en la asamblea antes de la reunión que está prevista por el tema climático. y tuvo una participación muy destacada un joven argentino de 19 años, Bruno Rodríguez, que hizo el mejor discurso y, bueno, es un chico argentino, activista en tema del cambio climático y, este, vale la pena escucharlo. Bueno, muy bien. Ahora lo vamos a reiterar para que todo el mundo pueda anotar y pueda buscarlo quizás por internet. Creo que estamos en contacto con Pedro Peretti. Pedro. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, Pedro, porque te conocemos muy bien y sabemos que tenés las cualidades más destacadas para hablar sobre temas agropecuarios. Y, como hay una próxima reunión de política agropecuaria para pequeños y medianos productores que se realiza el miércoles 25 de septiembre a las 9 horas en San Lorenzo 1383, Rosario, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esta convocatoria. Bueno, esta convocatoria parte fundamentalmente de un grupo de filiales de Federación Agraria Argentina que son opositores al rumbo que ha tomado la entidad y se han convocado algunas entidades de lo que se llama el Complejo Federado, filiales, algunos productores en forma individual y han tratado de armar este contra congreso que es en realidad el lanzamiento de una línea interna que propone desplazar a los actuales dirigentes de la Federación de la Argentina que son todas personas vinculadas con el macrismo, son todos productores agropecuarios, algunos, no todos, no todos son productores agropecuarios que han comprado la organización y la han puesto al servicio de la derecha neoliberal agropecuaria y bueno, esta es una reacción ante ello y se está tratando de armar algo que los pueda contrarrestar. Claro. Bueno, quiero que me cuentes un poquitito cómo está la situación del productor agropecuario porque hubo, lógicamente se difundió por todos lados que tuvimos una cosecha récord que la lluvia, el sol, todo, contribuyó a que la cosecha fuera récord, sin embargo, da la impresión de que hubiera mucho pequeño y mediano productor que no la está pasando del todo bien. Claro, viste, lo de la cosecha récord es como los discursos de los jóvenes del cambio climático en la ONU que todos hablaron, viste, son todas generalidades donde no hay nunca responsables, viste, una generación le traspasa a otra el problema del cambio climático. Yo leía esos discursos y le traigo y le pregunté, ¿qué responsabilidad tengo en el cambio climático? Si yo no talé un bosque, yo no desví un río, digo, a ver, no puse un filó para gases de efecto invernadero, digo, ¿cuál es mi responsabilidad generacional que soy tan responsable como Jorge Brito, como Peña Brown que están talando miles de hectáreas de bosque en Salta, digo, bueno, esto de la cosecha récord es lo mismo, viste, es una generalidad que uno no sabe bien cosecha récord. Bueno, pero a ver, ¿cómo es? Explícame un poquito cómo es la cosecha récord, ¿de dónde sale la cosecha récord? ¿Cuántos son los productores que explican la cosecha récord? Y uno se va a encontrar ahí que son muy poquitos productores los que explican esta cosecha récord, que hay una concentración enorme en el campo argentino y que el pequeño y mediano productor está hoy mucho peor, pero mucho peor que cuando estaba Cristina. Entonces, bueno, un poco la realidad del productor es esa, la realidad objetiva del productor es que con Cristina estaba muchísimo mejor. Y el cálculo de esto sale muy sencillo, Mario. Cuando estaba Cristina, el mercado internacional decía que la soja valía, cuando se vivieron el conflicto de las retenciones móviles estaba casi 600 dólares la tonelada, en el 2015 cuando se fue Cristina estaba a 350 dólares la tonelada de soja y está a 240. O sea, tenemos 100 dólares de diferencia. Cuando estaba Cristina teníamos la luz, teníamos la luz, el gal y el teléfono subsidiado y el gasol hasta determinado, hasta mediado más o menos de la gestión dinerita estaba subsidiado y era uno de los más baratos de América Latina. Después se emparejó. Y cuando íbamos al banco a cambiar los cheques, cambiamos cheques al 17, 18, 19% mensual. Ahora tenemos el gasol y la precia internacional, todas las tarifas dolarizadas y las tasas son del 120, 130% anual. Disparate astronómico si los hay. Entonces, esa es la realidad objetiva del pequeño y mediano productor que estábamos mucho mejor antes que ahora. Pero escúchame, si llegara a venir un, digamos, no digamos una sequía, pero sí una cosecha de menor nivel que la que tuvimos entre el año pasado y este, la situación sería dramática para todos esos pequeños y medianos productores. No queda nada, no queda nadie. Si la cosecha, ya el año pasado con la sequía que hubo en la cosecha anterior está un proceso de endeudamiento muy profundo y ya se empezaron a ver muchos campos en venta, pequeñas fracciones de campos en venta que hacía muchos años que no se veía. Y después tuvimos esta cosecha de este año que fue una cosecha realmente acompañada por todas las condiciones climáticas extraordinarias y bueno, pero si hubiera habido una situación complicada, por supuesto, no queda ningún productor. Además, ya hay un proceso de concentración en marcha muy alto, porque cuando ves los números de las FIP de empleadores rurales, entiéndase bien, de empleadores rurales, vas a ver una, hemos perdido 1.5 empleador rural por día en estos últimos cuatro años. Ha sido muy importante la pérdida y la concentración económica. Y cuando vemos el resultado preliminar del censo, tenemos 60.000 explotaciones menos que hace 10 años. Esa combinación te das cuenta porque la media de la explotación agropecuaria subió de 450 a 460 hectáreas a más de 580. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Sí, perfectamente. ¿Qué se hace, Pedro, para evitar este proceso que marcha hacia la concentración de la producción y de la propiedad más tarde o más temprano? Hacer no se hace nada. Habría que hacer muchas cosas. Decime tus expectativas, a ver. Mis expectativas son de que, bueno, de que realmente empecemos a discutir en serio un nuevo modelo de producción agropecuaria. Una nueva forma de producir un nuevo modelo agropecuario que ponga énfasis, que le cobre impuestos al latifundio, que ponga límites, que discrimine a los productores entre el productor genuino y el productor rentista, que no sea igual para uno que renta el campo que para otro que lo trabaja y arriesga. En fin, hay una serie de medidas que se podrían tomar destinadas a tratar de empezar a revertir este proceso de gran concentración económica. Sí. Y bueno, y la gente tiene que discutir el modelo de desarrollo agropecuario. Acá cuando se quiere discutir el modelo de desarrollo agropecuario le saltan al agropecuario mirá lo que le pasó a Grabois por decir la palabra maldita de reforma agraria. Sí, sí. Escúchame, quieren reforma laboral, reforma previsional, pero no me toquen la tierra. Y eso es un debate que tendría que... El mayor interesado en ese debate para mí es el ciudadano citadino. Claro. Porque, a ver, la tierra, la tierra de ahí salen tres elementos que son vitales para la vida. De ahí sale la comida. De ahí sale el aire y de ahí sale el agua. Claro. Entonces, si no discutí esos tres elementos que nos impactan a todos. Si vos dejás que lo que produce esos tres elementos tenga el nivel de concentración que tiene la Argentina y nunca se puede discutir, entonces, imagínate, quedás presa. 40 millones de argentinos quedan presa de no más de 10.000 tipos que son los grandes propietarios del campo de la República Argentina. Sí. Hola, Pedro. Daniel te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. Qué bueno hablar con vos por la radio. No, y te quería agregar otro tema que me parece que también es uno de los grandes temas que debería encarar la Argentina que es el tema del comercio exterior de los cereales, ¿no? O sea que haber perdido el control de los puertos y haber perdido el control de la copia de los cereales ha sido un paso hacia atrás muy grande de la Argentina. ¿Qué opinás sobre eso? El puerto de Buenos Aires también, ¿no? Claro. Hoy vi la denuncia de Raúl de la Torre en Página 12, no sé si la han visto. Yo algo escuché sobre que había todo un proyecto para... Es uno de los puertos estatales que queda, porque quedan todavía 20 puertos, el de Quequén en la provincia de Buenos Aires es otro gran puerto estatal y en Rosario que es el puerto de Rosario. Después tenemos 55 puertos privados a la vera del Paraná desde Punta Indio hasta Villa Constitución que son 120, 130, 140 kilómetros. No me acuerdo bien, hay 54 puertos privados que explican casi 22.300 millones de dólares al año de exportación que son los que verdaderamente fijan el tipo de cambio y el nivel de fuga en la Argentina. Porque lo que nadie dice es que el nivel de fuga en la Argentina tiene dos fuentes de ingresos de dólares. Uno es el deudamiento externo. Ingresan dólares y el otro nivel de fuga es la exportación de grano en la Argentina que produce verdes y que son los verdes que después se fugan. Sí, sí. ¿Y qué pensás que habría que hacer con el tema puertos? Con el tema puertos lo primero que habría que hacer es ponerle una balanza 100 metros antes del ingreso de Cargill Dreyfus. Una balanza estatal operada online desde la ciudad de Rosario o desde la ciudad de Buenos Aires o de Rosario y con compañeros controladores que se han rotado cada 20 días. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. Evitar el contrabando digamos. ¿Eh? Evitar el contrabando de granos. Y bueno, fíjate, fue Macri a China teníamos un déficit según nosotros teníamos según los números nuestros teníamos un déficit comercial de 6 mil millones de dólares y según los chinos eran 3 mil había 3 mil millones de dólares de granos que no se sabe cómo salieron. Claro, claro. Porque se habla mucho de o siempre se ha hablado mucho de la aduana y el principal agujero de la aduana son los puertos cerealeros. Pero fíjate qué medida sencilla que te estoy diciendo. Sí, totalmente. Una balanza. 50 metros antes, 100 metros antes que ingrese al puerto de Cargill una balanza del Estado argentino pasa el camión lo pesa y online lo manda a algún centro de datos que lo incluya y listo. Mirá que sencillo. Y los compañeros que operan ellos cada 15, 20 días hay que rotarlos porque un cañonazo de 50 mil dólares para Cargill no es nada y para un compañero nuestro le cambia la vida. Así es. Bueno, lo último que te pregunto porque ya hemos agotado todos los minutos que me había comprometido a charlar contigo. ¿Qué expectativa tenés respecto del nuevo gobierno que nace casi seguramente el 27 de octubre como lo indican absoluta y totalmente las encuestas pero además lo que fue las primarias del 11 de agosto y que va a asumir el 10 de diciembre? ¿Qué expectativa tenés, Pedro? Tengo muy expectativa ojalá que salga todo bien creo que como todo gobierno nacional y popular va a ser un gobierno en disputa en donde hay sectores que lo van a querer torcer para la derecha y sectores que lo van a querer torcer para el campo nacional y popular hay que estar ahí adentro hay que dar esa batalla hay que apoyar a todos los sectores y compañeros que progresistas y ocupen lugares y tratar que el gobierno sea lo más reformista y lo más transformador posible en el buen sentido de la palabra esa yo creo que es la expectativa que tengo y tengo una gran expectativa por lo que haga aquí Silofo en la provincia de Buenos Aires que creo que es la gran esperanza que tenemos los sectores de centro izquierda en la República Argentina Bueno, Pedro te vamos a volver a llamar en cualquier otro momento Será un verdadero placer y también cosecha para todos y muchas gracias por llamarme Gracias Pedro Un abrazo Pedrito Bueno, hemos hablado con Pedro Peretti productor agropecuario de Máximo Paz Escritor Escritor tiene muchos libros sobre la materia un estudioso profundo estudioso que ha estudiado Juan Bejusto que ha estudiado todo lo que hay a mano para estudiar sobre el tema agropecuario él lo ha estudiado y lógicamente tiene una postura respecto del tema en concreto y también una opinión sobre las cuestiones políticas en general Bueno si te parece vamos a un pequeño tema y luego seguimos aquí en La Brújula por la Luna Y seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna Bueno creo que fue interesante el reportaje mañana vamos a tener unos cuantos reportajes también y hoy también ahora seguramente vamos a estar hablando sobre lo que es prácticamente una marcha mundial por el tema del cambio climático Daniel hay problemas de toda índole hay problemas que son familiares empecemos por lo más chiquito hay problemas que son individuales hay cuales son familiares están los que son barriales municipales vamos a decir provinciales nacionales regionales y globales el tema climático es global es decir que no existe ningún lugar del planeta donde vos puedas esconderte y decir el cambio climático a mi no me afecta vivas en el hemisferio norte vivas en el hemisferio sur vivas en occidente o vivas en oriente todos los que vivimos en este planeta estamos afectados por el cambio climático eso son esa es la dimensión global y es el punto de confluencia de una lucha internacional así es que sobre todo llevan adelante los jóvenes creo que sobre este tema vamos a tener nuestra invitada sobre la materia que es Laura Deriu buenos días Laura ¿estás allí? hola Mario ¿cómo te va? sí, sí, sí aquí estoy tenía un poco de delay por eso estaba escuchando un tema musical pero que ya no estaba en el aire ah bueno, bueno viste que depende cómo escuchaste llega con un poquito de atraso el sonido de la radio yo lo escucho acá por internet ¿y ahora? ¿nos estás escuchando bien? no, te escucho perfecto bárbaro bueno ha habido una movilización está bien una movilización de jóvenes sobre todo pero en el mundo por este tema del cambio climático donde efectivamente nos va la vida ¿qué nos podés comentar? mira, tengo 30 segundos si me permitís y espero que salga bien donde un joven argentino que está allá justamente en la cumbre mundial por el jóvenes por el clima en la organizada por Naciones Unidas Bruno Rodríguez Bruno Rodríguez a ver si sale yo te lo voy a poner acá en el micrófono porque él mismo se presenta y habla de lo que bueno, de lo que está haciendo allá en Estados Unidos dale Buenas soy Bruno Rodríguez tengo 19 años como parte del cobre por el clima argentina y actualmente me encuentro representando al movimiento climático a los estudiantes que luchan contra la crisis climática ecológica en Naciones Unidas en el marco de Youth for the Summer Bruno ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a todos los argentinos de casa de la gente bueno, no sé si se escuchó bien acá te transcribo dijo él vengo de un país de Latinoamérica la historia de nuestra región es la de cinco siglos de saqueo para nosotros el concepto de justicia ecológica y medio ambiental está ligado a los derechos humanos la justicia social y la soberanía nacional en relación a nuestros recursos naturales muy claro me parece a mí ¿no? muy 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 claro por eso me interesaba que bueno que escucharan si es que salió no sé si se escuchó bien lo que él dijo esos 30 segundos que le hacen en un reportaje allá en la ONU y también es una primicia o sea leí en varios medios que Greta va a pasar por Argentina o sea ha tenido contacto con él ha dialogado con él la idea era ir a Chile directamente donde hay una cumbre mundial también en noviembre de este año pero aparentemente va a venir acá a la Argentina así que vamos a tener la posibilidad de ver a esta niña que bueno que nos ha dejado a todos bastante atónitos con su mensaje esta gran movilización mundial porque a eso apuntamos también ¿no? en estos 10 minutos a tomar conciencia de lo que viene y de lo que va a suceder en la Argentina en esta semana el 27 el viernes 27 va a haber una gran marcha en la Argentina en varias ciudades de todo el país en todos los lugares donde los jóvenes y la gente no tan joven como nosotros querramos acompañar a nuestros hijos nietos etcétera aquí va a ser en Plaza de Mayo a las 15 horas y de allí una marcha hacia el Congreso de la Nación se están convocando no solo los jóvenes sino también se le está pidiendo a muchas organizaciones también a sindicatos inclusive que hagan lo propio o sea que además de llamar a una huelga o llaman a una huelga global o llaman a movilizarse en sus lugares de trabajo y hacer asambleas informativas aunque no vayan por distintas razones a la huelga pero que se tomen un tiempo importante para informar acerca de esta grave crisis ambiental o ecológica porque ya no es el cambio climático ya es una crisis lo que está sucediendo y no nos queda demasiado tiempo como para tomar las medidas que indefectiblemente hay que tomar no para volver atrás porque es muy difícil volver para atrás pero sí para tratar de frenar este colapso ecosistémico que se avecina donde ya decimos y le decimos y yo reitero lo que he dicho siempre hay mucha gente que estará pensando pero con los problemas que tenemos y la emergencia alimentaria vamos a ocuparnos de estas cuestiones bueno justamente vamos a estar mucho peor si no nos ocupamos de esto ya la emergencia alimentaria no va a ser un problema de distribución y de acceso sino un problema de producción de alimentos y la crisis social se va a agravar a niveles extremos entonces tenemos que ser conscientes y los dirigentes especialmente tienen que ser conscientes de a donde nos lleva este sistema así como está planteado y vos decís que no se puede volver atrás cosa que es cierta pero también es cierto que se podría hacia adelante por ejemplo lograr que cada niño plante un árbol en algún lugar por supuesto y apadrine ese árbol bueno lo que se está planteando es justamente además eso porque los árboles y todos los sistemas vivos ecosistémicos vegetales son grandes absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y producen oxígeno entonces además de todo lo que se debe hacer además del tema de los combustibles fósiles además de los cambios de hábitos incluso alimenticios una diversificación una comida más teniente al uso de plantas esto lo está diciendo la ciencia no lo estoy diciendo yo que ya consumo hace años otro tipo de alimentación pero la ciencia inclusive está diciendo que hay que modificar hasta los hábitos alimenticios para tratar de frenar esto de alguna manera para que no sea tan grave porque obviamente los efectos este efecto dominó ya se ha desatado pero podemos frenarlo y evitar males que van a ser mucho mayores en función de la cantidad de gente ahora se está viendo en África mira las cosechas en varios lugares de África en este momento como consecuencia de una grave sequía que está por las cuales se están siendo afectadas distintas regiones han disminuido entre un 60 y un 70% o sea hay un 60 y un 70% menos de granos que ellos lo usan para la alimentación en muchísimos casos porque no tienen otra alternativa ¿vos sabés lo que eso significa para una zona que ya de por sí está viviendo inclemencias de todo tipo como para que tengan un 70% menos de disponibilidad de granos de cereales de alimentos? o sea eso es terrible está sucediendo ahora y veamos que puede suceder este año en la Argentina donde ya estamos viendo una sequía inminente fíjate que estas lluvias que hemos tenido han sido prácticamente nada y me decía un conocido que ve que el sol se pone rojo rojo y dicen que eso es sequía yo eso no lo había escuchado pero voy a prestar atención cuando se pone el sol siempre bien bien rojo implica sequía o sea este año quizás nos tengamos que enfrentar a eso también y eso va a impactar obviamente en la producción de alimentos y sobre todo en esos dólares de los cuales pretenden depender todos los presidentes como si fuera lo único que podemos producir forrajes así que bueno prestemos mucha atención a todos estos procesos y tratemos de crear conciencia y acompañar este reclamo masivo de millones y millones de jóvenes que se han movilizado en todo el planeta nos toca a nosotros el próximo viernes así que yo quería también convocar a todos a que nos hagamos presente y que acompañemos este reclamo mundial global por un futuro hoy en riesgo hoy donde nos encontramos entonces vos decís en la plaza de mayo en la convocatoria a partir de las 15 horas y así se va a marchar hacia el congreso de la nación porque es ahí donde están los que van a tener que tomar las decisiones fundamentales y cruciales que van a determinar cual va a ser si es que existe nuestro futuro como ya como no solo como país sino como humanidad te digo que también me llega de una convocatoria para el mismo 27 a las 18.30 en el puente colgante de la ciudad de Santa Fe para sumarnos al grito mundial otro mundo es posible necesario y urgente y bueno gente que digamos que estamos todos en la misma solamente defendemos la vida es emblemático el congreso porque bueno el congreso ahí están los legisladores el senado la plaza de mayo porque está el presidente pero en todo el país en distintos puntos del país en distintas ciudades grandes y pequeñas se van a movilizar jóvenes y no tan jóvenes o sea seres humanos que queremos otro mundo y que sabemos que este sistema está agotado que está agotado hay que entenderlo ya no se trata ni de izquierdas ni de derechas obviamente que las derechas no lo van a aceptar nunca pero este sistema capitalista salvaje voraz codicioso y destructivo se agotó hay que empezar a pensar en otra forma de relacionarnos de vivir otras formas de producir otras formas de generar trabajo otras formas cooperativas solidarias se viene otro sistema o bien o cambiamos o esto se acaba mirá la frase de 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 bebetta fue cortita pero concisa el cambio se inició les guste o no y es todo y en esa frase está todo dicho yo te quiero hacer la última pregunta vos decís que la bueno nos va a afectar a todos por un lado de izquierda o de derecha ahora vos decís la derecha en general es negacionista pero también puede haber una derecha razonable obviamente a la cual tendríamos que convocar porque cuando venga el cambio climático no hay lugar en el planeta donde te puedas esconder para decir a mi no me tocó exacto pero la derecha va a tener que comprender también que es muy procapitalista que este sistema capitalista está haciendo agua y que si seguimos alimentando ese sistema voraz y muy destructivo a las pruebas me remito ellos también se van a ir al tacho junto con todos nosotros y eso por eso digo que viene un nuevo orden que viene una nueva manera una nueva visión hacer foco en otras cuestiones hay que cambiar hay que cambiar todo un sistema de pensamiento también y empezar a priorizar lo importante lo trascendente y empezar a mirar hacia adelante miremos a nuestros hijos esa derecha esa gente también tiene hijos y tiene nietos bueno que se enfoquen ahí ya esos chicos ya deben estar diciendo muchas cosas que no quieren escuchar quizás y que son interesantes ojo también hay una izquierda bastante o un pseudo progresismo llamemos no la izquierda la izquierda me parece que está la izquierda está convocando el frente de izquierda los partidos de izquierda se han puesto de ese lado y están convocando pero hay un pseudo progresismo que ya lo conocemos que se alinea detrás de los agronegocios de vaca muerta de la minería en toda la cordillera etcétera etcétera que a cada uno le dice lo que quiere escuchar que hasta les dice a los del turf que la actividad del turf tiene que ser subsidiada por el Estado porque es una industria como el señor Kicillof de lo que hablábamos la otra vez bueno también está en esos pseudo progresismos pero ellos también tienen que entenderlo porque también tienen hijos y porque viven en el mismo planeta de alguna manera en algún momento y quizás cuando se les venga toda la crisis ambiental de golpe y esperemos que ese punto no llegue o que por lo menos que lo ponga podamos frenar ahí lo van a entender por las buenas o por las malas si el año que viene si le toca al señor Fernández un año de una tremenda sequía y todos esos dólares que espera obtener no los va a obtener y el sector del campo le va a pedir subsidios y le va a pedir que le eliminen impuestos etcétera ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer con vaca muerta? ¿va a seguir subsidiando al combustible fósil? cuando el mundo le está diciendo ya que dentro de unos años ya tiene que reducir al 50% y el objetivo es en el 2030 cero o sea esas son las explicaciones que tendrían que dar en un debate maduro y en un debate que todos podamos donde este tema sea un tema central porque de este tema también dependen todos los demás temas porque si no tenemos ambiente si no tenemos alimentos vamos a llevarlo a ese plano tan simple no vamos a tener nada no vamos a tener ni político porque lo van a correr lo van a correr con lo que tengan a mano ¿me entendés? así es ellos también tienen que entender que esta crisis se los lleva puestos a ellos también bueno me parece que hay un ya con esto terminamos pero hay una suerte de fetichismo ¿verdad? que ha ganado todo el capital ha logrado fetichizar el dinero ¿no? donde parece que el dinero lo fuera todo cuando en realidad es papel pintado exacto y donde el propio viernes nosotros en una conferencia que dimos sobre el proyecto justo y recordando a Juan B. Justo Juan B. Justo decía que los seres humanos luchábamos en tres niveles uno era el nivel físico biológico que era el ambiente en el cual desarrollábamos nuestra vida otro era en relación él lo decía a lo largo de la historia en relación a otras especies y otra al interior de la especie por el tema de las clases sociales pero siempre el soporte físico biológico tiene que ser considerado como la base misma de la vida y sin embargo parece que en el fetichismo la vida no sé provendría de algo distinto y por tanto no habría que darle importancia yo creo que felizmente los chicos se han dado cuenta de esto y bueno hay que apoyarlos con todo porque lo que está en juego justamente es la vida de ellos y ellos lo tienen claro y por eso van a todo o nada y el segundo paso va a ser en octubre que va a ser una gran movida de incluso desobediencia civil que se está planteando claramente ante la inacción de los gobiernos si no hacen lo que deben y como los pibes saben que acá no hay alternativa ni plan B como no hay planeta B tampoco así es van a ir hasta las últimas consecuencias siempre con movimientos pacíficos y esto es interesante recalcarlo siempre con movimientos pacíficos desobediencia civil estilo Gandhi o estilo Luther King aunque el final de ellos haya sido trágico pero esa es la desobediencia civil que se plantea con movimientos pacíficos pero con la claridad absoluta de que no hay alternativa bien bueno Laura te agradecemos muchísimo bueno gracias a vos Mario te mandamos un beso nos vemos nos vemos chau bueno hemos hablado con Laura Deriu y la verdad es que bueno yo creo que nosotros vamos a tener que seguir insistiendo sobre estos temas ambientales Daniel porque imaginate que de que estaríamos hablando yo recuerdo aunque no se si ya no lo hemos dicho aquí pero en un alguien lo puede encontrar donde Carl Sagan dice la importancia del estudio por ejemplo de un planeta como Marte tiene que ver con que Marte tuvo agua y no sabemos por qué se secó y si tuvo agua probablemente tuvo vida el planeta Marte no es que Marte ataca ahora no tiene vida el planeta Marte y el planeta Tierra tampoco tendrá vida si se seca o si nosotros ayudamos a que se seque a que se destruya a que el calentamiento global seque a este planeta entonces ya somos los hombres los que intervenimos hay fenómenos cósmicos que para nosotros son absolutamente inmanejables pero no hay ningún fenómeno cósmico que ponga en peligro la vida de los seres humanos y la vida en general sobre el planeta Tierra recuerden que había unos grafitis que decían hacer algunas cosas que viene el Halley es decir que el Halley iba a impactar sobre el planeta que todo se iba a terminar entonces bueno nos sentíamos liberados de cualquier responsabilidad futura porque evidentemente el Halley no, eso no existe el Halley no va a estallar contra el planeta Tierra los que podemos hacer estallar la vida en el planeta Tierra somos nosotros mismos es muy recomendable la lectura del libro de Naomi Klein esto lo cambia todo donde ella hace un planteo muy interesante acerca de que esta encrucijada en el tema del cambio climático va a ser el punto de partida para el cambio profundo del sistema de vida en el mundo o sea todos sabemos que el capitalismo está llegando a su fin o está en una etapa de declinación y este quizás sea la palanca necesaria para para un cambio de sistema y para un cambio civilizatorio en el mundo bien bueno quiero pasar otra invitación ya hemos pasado la de Arturo Avellaneda para el miércoles este en la calle Piedras 720 donde van a pasar este ciclo van a terminar es la cuarta película de cine ecológico o algo por el estilo donde van a tratar problemas ambientales quiero decirles que también el movimiento de jóvenes cristianos está invitando a una tertulia que se va a hacer este día miércoles 25 de septiembre a las 18.45 horas en el Café Tortoni Avenida de Mayo 825 esta tertulia en particular va a tener como eje a la doctora Alicia Moró de Justo van a participar Anaí Corbalán y María Barbagelata va a coordinar Carlos Gaveta la entrada es libre y gratuita entonces este miércoles a las 18.45 en el Café Tortoni una suerte de tertulia en homenaje digo yo a la doctora Alicia Moró de Justo queda hecha la invitación y les puedo decir un poquito mejor es la Asociación Cristiana de Jóvenes bueno hoy hemos tenido ya dos invitados vamos a tener más vamos a hablar después de las 13 horas con Alexis Dritzos sobre economía mientras tanto me gustaría algunas frases decirle para los oyentes una es de López Murphy todos lo recuerdan a López Murphy López Murphy fue un hombre vinculado a las ideas neocoloniales que se expresaron en la Argentina ya desde desde la dictadura para acá hombre del radicalismo pero que evidentemente es un hombre preparado no lo estoy descalificando para nada no vayan a creer que lo descalifico porque es un tipo intelectualmente sólido pero es de los que han creído prácticamente que la fuente de todos los males es la existencia del Estado lógicamente la historia la vida el resto de las experiencias en los otros pueblos muestra que no es así pero él dice lo siguiente el Fondo Monetario Internacional no es lo más sano para que el país crezca el ex ministro de Economía sostuvo que el futuro de la Argentina va a tener las dificultades de financiamiento como venimos teniendo es decir no da la impresión de que el fondo sea lo mejor para el país y lo dice ya no lo decimos nosotros que por ahí al ser socialistas se nos puede achacar de algo o en particular yo que fui en el 2003 candidato a presidente y sostuve que había que hacerle una demanda en la Corte Internacional de la Haya al Fondo Monetario Internacional por 400 mil millones de dólares por los daños hechos a la Argentina de manera consciente y planificada bueno vamos hay un oyente que está queriendo decirnos algo y lo vamos a escuchar sí buenos días ¿con quién estamos hablando? hola buenos días estoy hablando con la señora Mierta de Morón ¿cómo le va? mucho gusto muy muy bien me alegro de estar viviendo en este hermoso planeta yo no estoy asustada estaba escuchándole a esta señora que está no sé parece que ya le están apuntando con una flecha de 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 cómo dramatizó todo lo lo que ella lee y escucha y bueno el sol con mis 80 años siempre estuvo en épocas rojo y anuncia sequía es verdad pero esto desde más de 100 años siempre estuvo sus periodos rojos esto no es una alarma y además se están olvidando de el único que puede realmente frenar nuestro padre celestial y su hijo jesucristo voy a usar la frase que ella usó le guste o no le guste recuerdan cuando hubo el diluvio estuvo noé para entrar en el arca y él durante tantos años más de 100 años decían que que va a venir el diluvio y se burlaban de la misma manera que se están burlando ahora no les parece a a todas las personas de que esto más que materialismo es espiritualidad lo que tenemos que cambiar y acercarnos más a nuestro creador bueno es una simple y sencilla y humilde opinión bueno aquí respetamos las opiniones de todo así que ha sido un gusto y repítame su nombre mirta de moró mirta de moró soy un individua o gente de la radio por eso me tomé este atrevimiento de de este reflexionar un poquito en la parte espiritual que es el todo bueno bueno le agradecemos muchísimo su participación aquí en la brújula muchas gracias muchísimas gracias a usted chao mirta hasta luego chao chao bueno como ven este los oyentes de la radio a veces coinciden a veces no coinciden pero bueno este está bien que alguien desdramatice pero de todas maneras este lo que estamos hablando acá es que cuando se tala un bosque se genera posibilidades de muerte porque se le restan oxigenación se va recalentando se desertifica la tierra pero bueno yo quería agregar algo este una frase nada más de de Thunberg que es esta chica que está llamando la atención no quiero que me escuchen quiero quiero que escuchen a los científicos y quiero que se unan detrás de la ciencia bueno eso es lo que dice este esta niña que Greta Thunberg bueno que justamente ha tenido linda coincidencia también con jóvenes argentinos y que probablemente esté visitándonos dentro de no mucho tiempo bueno pero estábamos diciendo entonces en este minutito que nos queda cuánto nos queda dos minutitos bueno dije lo de López Murphy Melconian advirtió que la situación económica es frágil y que la relación con el FMI está cortada el economista sostuvo que la sociedad argentina debería reclamar que no haya más déficit fiscal explicó que los gobiernos lo solucionan emitiendo moneda o tomando deuda y siempre termina mal el otro otro más el economista Aldo Abram de la Fundación Libertad y Progreso estoy hablando de todos los hombres del espectro de la derecha si claramente de expresiones del neocolonialismo pero bueno que se expresan como quieren de la Fundación Libertad y Progreso sea quien sea el próximo presidente se va a tener que sentar el 28 de octubre y decir claramente qué piensa hacer y renegociar con el FMI es decir en todos los casos el FMI está en el centro de la cuestión pero vos fijate que yo tengo una visión distinta a la de ellos yo creo porque lo dijimos acá con mucha anticipación que los técnicos del FMI no son tan tontos no son tan incapaces como para no entender que llevaban a la crisis tremenda a la Argentina la llevaban porque es un elemento para condicionar a usted lo lleva en una situación de angustia y se va conformando cada vez con menos entonces el fondo del que ahora hablan Ricardo López Murfi Carlos Melconian y Aldo Abram bueno acá la Argentina la sacamos entre todos por eso acá todas las opiniones son absolutamente respetadas y estos economistas no son entre los que yo coincido sin embargo están planteando al FMI no como la solución sino como parte del problema yo creo que efectivamente fue un error gravísimo del gobierno de Mauricio Macri haber ido al FMI no debió haberlo hecho pero bueno ahora ya fue y ya es asunto lo que dice Aldo Abram y ahora permítame una pequeña licencia antes de ir a la tanda de la radio él dice sea quien sea el próximo presidente se va a tener que sentar el 28 de octubre es indudable que el único que puede sentarse el 28 de octubre es Alberto Fernández porque si no tendría que haber balotage y eso sería el 24 de noviembre quiere decir que le está descontando que Alberto Fernández que todo indica porque todas las encuestas así lo dicen después en todo caso vamos a hablar de alguna de las encuestas que real y efectivamente va a ser el próximo presidente conforme está superando el 50% y con solo superar el 45% ya le alcanzaría y da la impresión de que el gobierno de Mauricio Macri no está en condiciones de revertir en este contexto la situación electoral bueno en ese caso tendrá que ver qué piensa hacer y cómo piensa renegociar con el Fondo Monetario Internacional dice que ya dice por ejemplo el mismo Aldo Abraham dice acá el problema para el mercado es lo que piensa Alberto Fernández no lo que piensan Lacunza ni Mauricio Macri quiere decir que ya dan por cerrado este capítulo del actual gobierno y lo que se viene entonces es que el 10 de diciembre estará asumiendo otro gobierno pero antes del 10 de diciembre está el 27 de octubre donde va a haber elecciones y a partir del 28 mismo el próximo gobierno va a empezar a dar señales esperemos a ese nuevo gobierno para que dé señales en el sentido correcto para que todos podamos vivir un poquito mejor aquí en este hermosísimo país que se llama Argentina bueno vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí con más invitados tenemos 3 invitados para la segunda hora de La Brújula bueno seguimos aquí en La Brújula y hoy ese 23 de septiembre es el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas quiero decir que este día contra la explotación sexual y la trata de personas tiene que ver con una iniciativa del diputado nacional Alfredo Palacios que logró allí por el año 1913 la primera ley en el mundo contra la trata de personas y en su momento Naciones Unidas tomó esta fecha como el día internacional contra la trata de personas esto nos lo hacen llegar oyentes en este caso Carlos de Marco y también tenemos Ricardo Borro nos hace llegar que el 23 de septiembre de 1947 se promulga la ley 10.310 de los derechos políticos de la mujer la mujer puede y debe votar y realza la figura de Eva Perón que jugó un rol protagónico para que esto ocurriera así que Ricardo Borro también paso este tu tu anuncio y bueno tengo tantas cosas que no puedo pasarlas todas porque tendría que leer un montón de mensajes que me llegan y son demasiados así que este no no nos da el tiempo para todo bueno decíamos entonces que estamos pasando un momento bastante complejo desde el punto de vista económico pero desde el punto de vista político ayer salieron algunas encuestas una de ellas la del centro de estudios de opinión pública de Roberto Bachman está planteando es una encuesta que tiene muchos casos que son personales no son telefónicos y por tanto dicen que se acercaría yo se las comento y después usted saca sus conclusiones dice que si las elecciones fueran hoy lógicamente que todos se cubren si fueran hoy tal como no va a haber elecciones hoy no va a haber pero no importa de todas formas tiene sentido dice que Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner ganaría por el 52,6% contra un 34,3% de Juntos por el Cambio al mismo tiempo que el consenso federal de Roberto Lavagna aparece con el 8,9% el frente de izquierda con el 2 y NOS de Juan José Gómez Centurión 1,4% y José Luis Esper con el 0,8% es decir que habría una mayor polarización Lavagna lograría más o menos mantener su caudal electoral entre 8 y 10 puntos y la polarización llevaría a que quienes sacaron el 47 y pico por ciento de los votos fueran al 52 y los que sacaron algo así como el 32 fueran al 34 todo puede cambiar bueno mañana lo vamos a hablar con un candidato a diputado nacional de consenso federal el Topo Rodríguez a ver si esto puede cambiar si real y efectivamente la fuerza que lidera Roberto Lavagna puede generar una opción distinta a esta que inexorablemente está derrotada cambiaría vos que pensás podría cambiar esta ecuación o ya no quedan días porque hoy es 23 estamos hablando yo creo que no yo creo que esto prácticamente de 27 35 días a ver el voto como decíamos el voto tiene una cuota muy grande de subjetividad pero se objetiviza cuando son millones los que votan y esa objetividad tiene que ver con básicamente en gran medida con la economía argentina y la economía argentina lamentablemente debemos decirlo cada día está un poco peor así es lamentablemente este bueno que les voy a contar todas las noticias son este son peliagudas las cosas no están no están bien así que yo les diría que si quieren en lugar de dar pálidas que no nos gusta dar pálidas al contrario nosotros no nos gusta dar buenas noticias somos gente de buen ánimo que disfrutamos o tratamos de disfrutar de la vida y que otros disfruten pero si ya tenemos otro llamadito vamos a tratar de este sacarlo al aire porque puede ser de gran interés para todos ah si si bueno perfecto bueno creo que estamos en contacto con Alexis Dritzos Alexis ¿estás allí? si ¿cómo estás Mario? buenas tardes bien bien escúchame Alexis tu apellido hay que hacer un curso para nombrarlo correctamente es complicado mirá que son pocas letras pero sin embargo este ¿de qué origen es tu apellido? es de origen griego griego ah amigo o sea venís venís de la línea de Platón Aristóteles Sócrates bueno así que estamos hablando con una enorme personalidad en ese sentido bueno escúchame queríamos hablar contigo hoy un poquito de cómo qué está pasando hemos hablado no hace tanto tiempo pero como la Argentina vive convulsionada las noticias se desactualizan completamente hay una cierta desesperación por mucha gente que ha tomado el crédito UBA y nos interesaría saber cómo está qué es lo que está ocurriendo en este momento respecto del mismo bueno en líneas generales te diría que no pasó nada a fondo en el sentido de que el modelo de indexación sigue vigente en sus fundamentos ¿no? básicamente para la gente que no está muy al tanto el modelo que planteó el gobierno era una indexación del capital basada en la evolución de precios entonces ante la creciente inflación esta indexación ha sido muy brutal y ha hecho que las cuotas se fueran a valores muy elevados y la deuda del capital crece de una manera exorbitante en este momento a lo largo de todo este tiempo donde se ha percibido una clara caída del poder adquisitivo de la gente que ha tomado los créditos les ha generado un problema muy muy serio en donde se encuentran en la disyuntiva de pagar la cuota muchos no tienen la opción porque tienen débitos automáticos en las cuentas bancarias en donde se les otorgó el crédito pero dejan de cumplir con otras cuestiones pago de tarifas pago de impuestos expensas aquellos que tienen un departamento y empiezan a erosionarse muchísimo los consumos que tienen que ver con elementos básicos como la alimentación entonces hay toda una problemática allí el gobierno tomó dos medidas la primera medida que había propuesto era un recálculo una compensación si la evolución de los préstamos había sido perdón la evolución de la indexación por inflación había superado el valor del coeficiente de variación salarial por encima de un 10% le generaba una módica compensación en cuotas siguientes y eso quedó casi medio oculto porque era insignificante te hablamos de 30 40 pesos en alguna cuota 100 pesos en cuotas de 15.000 o 16.000 que habían subido a esos valores de 15 y pico de mil pero después en el último tiempo lo que sucede es que se decidió congelar la cuota en agosto hasta fin de año esto significa que es un mínimo alivio ya las cuotas están muy elevadas tampoco se aclara qué va a suceder después a partir de enero con lo cual si bien es un punto de partida como para moderar o para frenar un poco la situación que ya de por sí es muy compleja no se vislumbra un panorama de cambio de modelo para poder modificar estos créditos que es un poco lo que la gente del colectivo plantea que son modelos inviables con estos niveles de inflación claro Alexis voy a seguir un poquito con la inflación en agosto la inflación mayorista fue del 11,2% por una acumulación anual que lleva la inflación al 62,9% es decir en los últimos 12 meses esta inflación mayorista de agosto del 11,2% ¿cómo sentís que va a repercutir en los próximos días? mira está claro que vos tenés un diferencial importante vos mencionaste muy bien la mayorista versus la minorista la minorista está en los últimos 12 meses 54,5% o sea que hay una porción de esa inflación que se percibe en los mayoristas que no pudo ser volcada en su totalidad por obvias razones ¿no? sí, claro falta de ventas no hay manera de trasladar a precios el total de la inflación entonces eso es una inflación latente que está pendiente de despegar el salto hacia el precio que pagamos en los comercios que es en definitiva la inflación que ve el consumidor pero a su vez vos tenés una problemática que se acreciente o sea vos tenés 4% de inflación en agosto y ya para la inflación proyectada del mes que viene están hablando de un piso de un 6 lo que estaría dando como muy optimista más o menos lo que están hablando un 55% aproximadamente hacia fin de año esto plantea un serio problema a toda la economía a todos los actores y fundamentalmente a los sectores de menores ingresos porque claramente que los hay datos muy concluyentes en cómo se ha perdido poder adquisitivo en los ingresos los salarios las jubilaciones etcétera y es muy difícil que se pueda recuperar en corto plazo entonces este panorama realmente es muy preocupante e incide como decíamos en los sectores de más bajos ingresos y por eso es que se hace tan importante todo tipo de paliativos que se puedan hacer en materia alimentaria porque hay una crisis muy fuerte en materia alimentaria para los sectores que cada vez son más la cantidad de personas que entran en el nivel de pobreza por debajo del nivel de pobreza así que la verdad es medio complicado escúchame quiere decir que nosotros tenemos una inflación como contenida en los créditos uva otra inflación en potencia que tiene que ver con la imposibilidad de trasladar a precios por el subconsumo en el que estamos pero además tenemos otros temas que se van atrasando como por ejemplo los combustibles o aumentos en el gas en las tarifas que se están postergando para que le caigan al próximo gobierno ¿cómo estás viendo que van a manejar esta herencia ya no en el mediano plazo sino en el cortísimo plazo porque en algo más de un mes tenemos la elección general que yo creo que va a resolver quién es el presidente y el 28 ya va a haber una demanda para que el presidente electo tome las riendas de esta situación con toda esta inflación en potencia ¿cómo estás viendo que la pueden administrar? Bueno vos viste en el clavo con varias cosas hay muchas trampas dispersas en el sendero que tienen que ver con postergaciones de aumentos que de acuerdo a la filosofía económica de este gobierno deben suceder por ejemplo las tarifas las tarifas fueron frenadas los aumentos hacia fin de año se hizo un truco de diferir una parte del aumento del gas para que impacte no se note tanto pero impacte hacia fin de año los combustibles con todo el reclamo de las petroleras y sabemos que el candidato también a presidente Alberto Fernández está poniendo mucho foco en lo que es un sendero muy complejo de negociación con las petroleras que quieren mantener la dolarización y los precios internacionales contra el tema del mercado interno tiene un panorama muy complejo yo creo que va a ser difícil inclusive esta transición porque una vez que si se da el resultado que la mayoría descuenta de que se repetiría el resultado de las PASO o se incrementaría evidentemente va a tener todos los focos encima es difícil definir tomar decisiones políticas cuando no tenés el comando real más allá de que tenga el poder porque es muy complejo el desgaste que podés generar sin haber asumido y no teniendo la responsabilidad real de la ejecución es muy complicado creo que van deberían enfocarse mancomunadamente el que gane con el actual gobierno y de ser posible sumar al tercero en discordia que sería la baña tratar de consensuar algunas cuestiones elementales una en respecto lo que tiene que ver con ingresos inflación y precios es rescatar la idea del acuerdo social y productivo o sea sentar al Estado a los empresarios a los trabajadores para tratar de consensuar políticas de precios salarios tarifas e impuestos cada uno pone su parte sobre la mesa y tratar de elaborar una estrategia para poder controlar y recuperar un poco el poder adquisitivo sin desbandarse en cuestiones que sean voluntaristas y no sean practicables eso por un lado por el otro lado creo que dar una gran certidumbre de cierta coherencia a las medidas que puedan anunciarse y si de ser posible tienen que ver con la negociación en el frente de deuda el frente externo el frente con los organismos internacionales de crédito y todo este reperfilamiento del que se está hablando para tratar de ofrecer propuestas coherentes consensuadas y más o menos acompañadas por quien resulte electo ya en ese momento con poder real no el poder de las paso va a poder generar algo más de confianza que pudiera descomprimir las presiones que hay por ejemplo sobre el tipo de cambio y es difícil tiene muy un margen de maniobra muy estrecho porque realmente no sabemos a dónde termina el tsunami que arrancó este gobierno a lo largo del tiempo que fue cíclicamente levantando zafando levantando zafando y la última fue muy fuerte la verdad que no se sabe te quiero preguntar te quiero preguntar sobre la base de esto que vos decís que no se sabe pero de todas maneras podemos digamos emitir alguna presunción ¿verdad? aunque efectivamente nadie conoce el futuro y esto es una felizmente es una ley universal pero si hoy se iban a pagar 25 mil millones de pesos de un bono que es el bono efectivamente un bono de política monetaria efectivamente que tiene que está enganchado con digamos la tasa de interés de las LELIC exacto ahora se paga eso y había una en general la gente no sabe lo que es el dólar contado con LIC pero bueno podríamos explicarlo pero digámoslo para no meternos en esos andaribeles que podrían hacer muy complejo para quien nos escucha que hay otro dólar que podría elevar su precio y que elevando su precio podría generar una suerte de estabilización en el precio que conocemos todos los días que en este momento está en 59 pesos ¿cómo ves esta operación? y este dólar que efectivamente a veces es la expresión del espanto o del miedo de sectores del mercado que se marchan hacia el dólar con LIC acá bueno para explicarlo simple que la gente lo entienda hoy había una gran incertidumbre por este vencimiento y había otro vencimiento más chiquito de un cupón de Bonar 20 en total eran creo que unos 26 mil millones de pesos que vencieron hoy el temor es si de alguna manera se quedan en el sistema en pesos que sería lo deseable para el gobierno que por ejemplo pudieran quedar en plazo fijo era una posibilidad y la otra que como vos bien explicaste la dolarización hoy de esos fondos que están en pesos una parte muy importante la tiene un fondo del extranjero de este vencimiento actual que para poder dolarizarlo no puede ir a comprar hoy los dólares como hacía antes entonces se recurre a lo que es el famoso contado con LIC que es a través de la compra de un título o de un bono para ponerlo o de acciones en el mercado local las puedan vender en el exterior y hacerse de dólares fuera del país este es para que lo entienda también la gente el dólar comprado entre comillas de esa manera tiene un valor mucho más elevado que el dólar que vemos nosotros el minorista que estamos mirando normalmente ayer el contado con LIC el último dato que yo tenía estaba en 68 y pico contra 59 y pico que estaba el dólar minorista que compra que ve la gente ahora eso significa que si hacen esa operatoria tenés dos cuestiones para tener en cuenta tres que son importantes la primera que estarían hablando de una gran desconfianza porque estarían asumiendo ese diferencial de cambio tan importante porque asumen un costo cambiario mucho más alto porque quiere decir que el miedo que tienen es mayor que esa diferencia en segundo lugar no pega directo en el tema reservas porque eso son dólares que ya existen en el exterior en el modo inmediato no son los dólares que salen de nuestras reservas como cuando alguien retira un depósito en dólares del sistema bancario entonces en ese sentido no afecta de modo directo lo que sí puede ir afectando es que cuando hay diferenciales importantes en el dólar ya sea el paralelo el dólar MEP que es el otro operatorio que se hace localmente con algún título también o el dólar contado con liquis las brechas se hacen muy grandes eventualmente generan una presión para que el tipo de cambio oficial empiece a subir y eso por eso es que las brechas preocupan cuando las brechas se hacen muy grandes entre uno y otro correcto y yo te haría la última pregunta porque ya estoy abusando de tu tiempo también escúchame hay Aldo Abraham por ejemplo que lógicamente estamos hablando de la Fundación Libertad y Progreso estamos hablando de sectores muy del pensamiento neoliberal y también tipos que aparecen mucho en televisión con su peluquín que es Javier Milei están hablando del riesgo de hiperinflación nosotros también hablamos con Walter Graciano que él opina que mientras haya una reserva en dólares importante en el Banco Central no hay riesgo pero en la medida que se evapora esa reserva el riesgo de la hiperinflación se acrecienta ¿cómo estás viendo vos el riesgo que efectivamente sería un drama porque no solo quiebra el sistema de precios licúa los salarios licúa los ahorros ¿cómo estás viendo vos esa posibilidad? bueno lo que vos decís es cierto empieza al revés por el final el evento de una hiperinflación es dramático y catastrófico destroza absolutamente todas las relaciones de todo tipo comercial las relaciones entre los precios y los ingresos y se transforma en un descontrol muy difícil de acomodar y con un daño muy fuerte el riesgo como comparto el panorama que plantea Graciano en tanto y en cuanto haya reservas suficientes digamos se puede llegar a frenar la posibilidad de una hiperinflación que en nuestro caso normalmente va asociada a un descalabro en el tipo de cambio que no tiene freno ante la falta de dólares para poder responder a una demanda cada vez más insaciable empieza a subir a subir el precio y eso empieza a repercutir en toda la economía o sea lo que vivimos en las últimas corridas multiplicado con una velocidad mucho mayor y eso para que se dé tiene que haber una escasez tremenda de reservas tenemos a favor y a diferencia de otras épocas una reserva relacionada a los depósitos en dólares muy bien calzada porque en su momento mantiene una relación de 50% de encaje en el banco central contra los depósitos y lo que está fuera de ese encaje es lo que está prestado a bastante corto plazo en empresas exportadoras que reciben ingresos en dólares con lo cual es algo bastante manejable creo que en ese sentido no es algo muy factible que suceda por el momento de acuerdo a lo que uno va observando y con respecto a esto estos operadores que vos hiciste mención tienen un sesgo muy claro de querer destruir la moneda propia ellos proponen como salida uno más alocado te diría propio de un stand-up complejo como Millet que tiene la idea de bombardear ponerle una bomba al banco central y que cada uno elija la moneda que quiera unas cosas muy disparatadas pero que en versiones más serias lo que plantean es que nos dolaricemos renunciemos a nuestra soberanía monetaria porque somos tan tontos y tan idiotas de no poder manejar nuestra economía por nuestros propios medios con una moneda propia tenemos que someternos a que alguien haga el señoreaje de nuestra moneda con el dólar por ejemplo pero acá hay algo que es fundamental en la nota que yo he compartido que escribí para el domingo pasado hablamos del problema central nosotros tenemos un problema ¿por qué suceden cuestiones así con el dólar? por dos razones básicas la primera porque el historial de tantos años de inflación han hecho del dólar un refugio contra esa inflación y en segundo lugar porque nuestra economía padece lo que es la restricción externa nosotros no somos capaces con nuestro modelo económico de generar los dólares suficientes que necesitamos habitualmente entonces terminamos siempre cayendo en un déficit de esa cantidad de dólares necesario y tiene que ver con términos de intercambio de una economía primarizada contra el otro mundo que tiene un desarrollo tecnológico un mayor valor agregado entonces en un intercambio siempre perdemos para ponerlo de manera sencilla entonces creo que lo que hay que trabajar es en el cambio de modelo estructural que no se ha podido hacer a lo largo de los últimos 50 años por lo menos para que esa cuestión se pueda modificar y ahí estaríamos en condiciones de poder ofrecer una alternativa mejor bien bueno ya no te voy a preguntar por los 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario porque nos hemos excedido en el tiempo pero te agradezco muchísimo esta participación aquí en la brújula Alexis no por favor Mario un gusto y en la medida que podamos siempre para colaborar dale bárbaro bueno ha sido un placer y bueno hemos hablado con el economista amigo socialista muy buen analista económico Alexis Dritzos bueno vamos a temita y rápidamente volvemos aquí en la brújula seguimos aquí hermosa la música y con quien estamos hablando nada menos que con un joven absolutamente comprometido con la defensa del ambiente pero en este caso vamos a hablar con él sobre lo que aconteció ayer en Neuquén estamos hablando de Lucas Arias Lucas estás allí hola para vos y para toda la audiencia Lucas contanos mirá voy a hacer esta introducción el radicalismo que formó parte o que forma parte de Cambiemos en esta alianza con el PRO que ahora se llama Juntos por el Cambio desde que está aliado con el PRO perdió la capital de La Pampa Santa Rosa la capital de Entre Ríos Paraná la capital de Santa Fe Rosario y la capital de Córdoba la ciudad de Córdoba y parece que ayer también perdió la capital de Neuquén ¿es así? es así es la no solo en la puerta a Baca Muertos sino que es la ciudad más grande de toda la Patagonia no es menor después de 20 años del oficialismo provincial el MPN que ha mostrado tener una vigencia como muy pocos partidos en el país logró con un porcentaje importante de cerca del 40% de los votos y en realidad lo que vos decías es cierto y en realidad es doble la derrota porque el candidato si bien era un frente con varios partidos políticos es un candidato claramente identificado con Macri porque fue uno de los primeros referentes en la provincia en identificarse con el PRO hace más de 10 años era un candidato del PRO en la lista fue del PRO ellos se alejaron de Cambiemos en su momento habían tirado la posibilidad de ir junto con las nacionales para fortalecer la candidatura de Mauricio Macri y bueno como vieron en otras provincias y en otras localidades que despegarse podía haber mejor resultado se despegaron de las elecciones nacionales y cambiaron el nombre no fueron ni como Cambiemos ni como Juntos por el Cambio fueron con sus partidos propios con el PRO con la UCR con el nuevo compromiso neuquino y aún así alejarse de la imagen de Macri no le sirvió y llegaron solamente al 30% de los votos en la ciudad de Neuquén ciudad que gobernaron desde hace muchos años el referente máximo de este espacio es el actual intendente Horacio Pechiquiroga y de alguna forma es él es él aunque él habla sobre el populismo sobre las cuestiones tecnológicas ha sido él quien tiene esos votos él se maneja como un caudillo y la gente lo referencia como un caudillo es más cuando él no fue candidato porque bueno él hizo dos años desde el 99 perdón hizo dos mandatos desde el 99 hasta el 2007 y del 2007 al 2011 fue Farizano sí de decir Perradical quien estuvo a cargo de la intendencia en esa ocasión la elección fue mucho más reñida pero cada vez que se presentó Horacio Pechiquiroga ganó las elecciones en la ciudad de Neuquén como que no pudo trasbazar su caudal de votos a un candidato de su espacio así que eso termina con algo histórico ya que si bien las otras localidades son importantes en la ciudad de Neuquén concentra el 40% de la población de toda la provincia claro no es menor tampoco porque el movimiento popular neuquino viene fortaleciéndose y lo llamativo que tiene el gobernador Omar Tierra como el ex gobernador Jorge Augusto Zapaque es que ellos han logrado mantener el partido firme a qué me refiero con esto en la anterior elección en marzo de este año el MPN también rondó el 40% de los votos pero con un jugador de peso jugando por afuera como es Jorge Sovich que sacó alrededor del 10% de los votos que en esta ocasión se presentó también como candidato a la intendencia de la ciudad de Neuquén donde ella fue intendente en la década del 80 y aún así no le restó votos al partido de gobierno provincial eso es muy llamativo eso nos marca claramente la capacidad que tiene este partido provincial de la mano de un presupuesto extremadamente alto de 100 mil millones de pesos ¿no? una fuerte una fuerte presencia de los trabajadores del estado de alguna forma el MPN viene a garantizarle a esos trabajadores del estado que no suceda lo que sucede actualmente en Chubut viene a garantizarle al sector petrolero que el modelo de vaca muerta se va a sostener y viene a garantizarle a ciertos sectores del comercio que va a haber plata es un modelo que a muchos no les gusta pero que sí les conviene ¿no? y de ahí se puede después está también el proceso electoral puntualmente del domingo aquí se usó el sistema de boleta única electrónica lo que se podía ver a candidatos que aparecían una sola vez en la pantalla y a candidatos como el candidato del oficialismo que aparecía 15 veces amigo ¿cómo es eso? eso de alguna forma ha logrado una confusión importante en el electorado porque había una pantalla en la cual vos tenés que elegir entre un montón de fotitos entre 26 fotos que había ¿y de esas 26 15 eran de un candidato? 15 eran de candidato del MPN por supuesto que eso lo que lleva claramente es que hayan metido solo dos concejales de los nueve y uno por las colectoras y las otras ayudan en el porcentaje y en el cantidad de votos pero ninguna llega al consejo en la ciudad de Neuquén se renuevan de los 18 concejales se renuevan la mitad se renuevan nueve o sea que el MPN solo obtuvo dos candidatos propios y uno por la colectora o sea tres un tercio quiere decir que claro debilitó digamos alguna de las expresiones que fueron como colectoras a la cabeza es decir al intendente pero no fueron a los concejales el MPN como fuerza política salió segunda y solo obtuvo dos en realidad el sistema de las colectoras sirve para aparecer más veces en la pantalla y para sumar ese uno dos o tres por ciento que le pueden sumar los partidos que a la larga suelen ser la diferencia claro pero eso implica que ahí no hay paso porque si hubiera paso eso se tendría que haber resuelto en las paso no hay no hay paso en la ciudad de Neuquén ni tampoco hay paso en la provincia y siempre se ha sido la historia hace muchísimo tiempo y eso se hubiese dado aquí la mayoría de las intendencias está ganando con el treinta y cinco por ciento o con el treinta y tres por ciento en este caso hubo una cierta polarización ¿no? que jugó a favor del monopular neuquino por el sistema electoral así que bueno el MPN se ha fortalecido de la mano del modelo de vaca muerta y de la mano de sostener una cantidad importante de trabajadores en el estado claro última Lucas vaca muerta incrementó durante el último ejercicio la producción de petróleo en un cincuenta por ciento lo que llevó a que del diez por ciento que representaba del volumen global de petróleo producido en la Argentina del diez pasó al quince por ciento eso además está incrementando también la producción de gas esto está teniendo manifestación económica allí en Neuquén es decir es visible que las condiciones mejoran no esencialmente lo que ha variado es los equipos en vez de trabajar para extraer gas están trabajando para extraer petróleo la provincia de Neuquén gracias a este modelo está muy cerca de igualar en producción de petróleo la provincia del Chubut la provincia del Chubut estuvo cerca de los ciento cincuenta mil barriles diarios y la provincia del Neuquén está rondando los ciento treinta y cinco mil barriles diarios de la mano de la fractura hidráulica de la mano del fracking aquellos que antes estaban aquellos equipos que estaban esencialmente los equipos no estamos hablando de miles de equipos ni de cientos de equipos estamos hablando de cuatro cinco equipos por empresa los equipos son los que se dedican a hacer la perforación y la misma locación a hacer varios pozos por supuesto que encabeza eso es PF y hay quien se encarga de hacer la mayor cantidad de fracturas el equipo que estaban abocado al gas una parte de ellos se aboca al petróleo por lo cual no se ve un incremento en la cantidad de trabajadores es más están todavía en la suspensión de los cien trabajadores principalmente de la mano de Tech Petrol que lo que vos decías es muy cierto con el gas hay un gran problema no solo es el tema del precio el tema de los costos el tema del transporte no hay como transportar el gas quedó en duda un gran gasoducto que se iba a hacer desde lo que es Neuquén hasta Santa Fe hasta Entre Ríos hasta el sur de Brasil y hasta Uruguay eso quedó en duda porque estamos hablando de 1400 millones de dólares el tema es quien invierte esa cantidad y a que plazo se va a recuperar si bien había una situación donde YPF llevaba el 80% de ese transporte la utilización de ese gasoducto no estaba bien claro de dónde iba a salir esa plata así que la suba a la producción del petróleo no ha traído grandes mejoras si lo que trae es al presupuesto de la provincia ya que las regalías se cobran justamente en base a la producción del petróleo que hay que recordar hay que recordar sigue siendo a esta altura de la tecnología sigue siendo una declaración jurada de las empresas así es no hay controles de ninguna naturaleza bueno te terminamos consultando sobre esta situación pero lo que nos interesaba era el informe que nos diste sobre el resultado electoral en el día de ayer en Neuquén capital donde después de muchos años el radicalismo pierde una nueva capital en este caso como vos bien decís la ciudad más importante de la Patagonia argentina de nuestra parte le estamos agradeciendo no sé si querés agregar algo más no no que la estrategia que se ha dado en la ciudad de Neuquén también se ha dado en otras localidades los candidatos que hace un año cuando hace un año y medio cuando en las PASO acá ganaba Cambiemos en la provincia un año y medio después la mayoría de sus candidatos no fueron ni con el sello de Cambiemos ni con el sello de Juntos por el Cambio realmente se han despegado y nadie quiere quedar pegado a la derrota de Mauricio Macri aún así no le ha servido y el modelo que ellos defendían hasta hace poco tiempo no tuvo eco en las urnas muy bien bueno Lucas te agradecemos te mandamos un fuerte abrazo un abrazo para todos ustedes que sigan muy bien gracias bueno hemos hablado en un informe desde lo que ha hecho confirmar es decir ha sido una política que ha llevado necesariamente a una derrota sistémica y han perdido el radicalismo la verdad mañana vamos a hablar con algún dirigente del radicalismo para preguntarles porque real y efectivamente no ha tenido no ha sido ni siquiera un buen negocio para ellos sí bueno creo que estamos en contacto con Raúl Artelino Raúl estás allí sí qué tal buenas tardes bueno Raúl queríamos hablar contigo porque hoy es el día de las bibliotecas populares ¿es así? sí efectivamente Mario te agradezco y vos vos presidís una sí soy el presidente de la biblioteca Mariano Boedo que está en el barrio de Boedo propiamente dicho de la capital federal ¿en qué dirección? la dirección es masa 755 primer piso bien la conozco y sé el trabajo que haces y es una biblioteca extraordinaria te agradezco mucho contanos un poquito el papel de la biblioteca y de la biblioteca popular que muchas veces no tiene el respaldo oficial como correspondería efectivamente vos lo dijiste son sectores que no son muy tenidos en cuenta sobre todo en el gobierno presente nosotros integramos una red de casi 2000 bibliotecas a nivel nacional que nos conduce una comisión nacional protectora de bibliotecas populares que la sigla es CONAVIP que es un organismo dependiente del ministerio de cultura de la nación lo que nosotros hacemos es un complemento prácticamente de lo que es lo faltante que existen en las escuelas primarias dando apoyo escolar apoyo psicológico y fomentando la actividad de distintos talleres realmente bueno como te decía al principio no estamos muy tenidos en cuenta en realidad somos una carga para este gobierno que tenemos hoy pero bueno seguimos poniéndole el pecho tenemos distintas actividades ahí se dan cursos de idiomas de jardines de jardines verticales tenemos club de lectura de adultos y un club de lectura para niños fomentamos la actividad musical tenemos una feria de emprendedores bueno vamos ahí ocupando los espacios en la medida que nos permite el tiempo más allá de que hemos participado en distintos proyectos el más importante fue hecho desde la Universidad Complutense de Madrid y la asesoría española de lectura y escritura fuimos sede de Sudamérica en el cual participó Perú, Chile, Uruguay y bueno nos dieron un reconocimiento que pudimos viajar al otro extremo del mundo o sea allá Madrid a presentar los avances y como hemos llegado a concretar este proyecto en el cual incluía parte de La Matanza obviamente Capital estuvimos también haciéndolo en 25 de mayo y en Saladillo verdad que fue algo muy importante y muy motivador bien ustedes pueden actualizar normalmente en la biblioteca es decir pueden ir a la feria del libro por comprar libros en las editoriales como está esa situación hay un subsidio que otorga la Conavip que es para la compra exclusiva de libros en la feria del libro y en la cual podemos comprar con un descuento del 50% por única vez pero bueno tratamos de aprovecharlo porque en base a esa compra se desarrollan los proyectos que se van a implementar durante el año entonces vamos seleccionando autores y las distintas necesidades de material bibliográfico o sea ustedes por un lado tenés lo que es la apoyatura al sistema educativo por otro lado tenés el lector que lee literatura ¿se lee ciencia? ¿se piden libros de ciencia por ejemplo? no no es algo muy muy frecuente hay gente que consulta nosotros tenemos más de 25 mil ejemplares de distintas temáticas y también los ejemplares que a veces nos dan y los tenemos duplicados los derivamos a escuelas rurales escuelas también de acá de Gran Buenos Aires la última entrega la hicimos a Formosa a una comunidad huichí que a través de una conexión del socialismo auténtico nos comunicamos con ellos y les pudimos mandar un envío bueno como vos sabés estas bibliotecas tienen un sesgo realmente han sido fundadas en aquel momento por gente que tenía que ver con el socialismo y bueno todavía hay gente mayor que han sido los precursores calcular que la biblioteca nuestra cumple en octubre 87 años bueno no tuve la suerte de ser fundador pero si hubiera sido fundador no estarías contándonos uno trata de seguir impulsando estas ideas la biblioteca calcula que fueron bueno la ley 419 del año 1870 que la creó Sarmiento cual creó primero la 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 y después fueron sumando a las distintas bibliotecas la primera fue en San Juan en 1870 así que bueno así se fue difundiendo la cultura en distintos sectores del país bien y escúchame el hábito por la lectura tan importante para el desarrollo del pensamiento abstracto para el desarrollo del intelecto ¿cómo sentís? ¿tiene vigencia vos aparte vivís eso es un barrio Boedo es un barrio con una impronta cultural espectacular si efectivamente Boedo es uno de los barrios creo que uno de los barrios tan ricos en cual hay una red de cultura que la forman casi 70 instituciones que se reúnen permanentemente en cual nosotros pertenecemos también donde se trata de fomentar las distintas actividades y sobre todo de la cultura y ahí están clubes de fútbol escuelas instituciones asociaciones civiles y la lectura bueno sí yo hemos notado que en un par de décadas se perdió el hábito de la lectura lo cual se está retomando nuevamente por ahí a veces uno dice todo resurge el vintage espero que sea entusiasmo por la lectura los jóvenes se están volcando nuevamente a las bibliotecas pero hace un tiempo los lectores eran mayores de 40 pero ahora parece casi que los nietos de ellos se han envolcado un poco a los libros y bueno uno trata de difundirlo nosotros tenemos en la sede comunal de Goedo una especie de stand donde hay libros gratis para que la gente que va a la plaza los saque los lea los reponga o traiga otro y en la sede de la biblioteca en la vereda también tenemos una mesa de libros que están disponibles para que la gente se los lleve sin tener que registrarse ni nada por estilo son libros que han sido donados que ya lo tenemos repetido y queremos que se difunda la lectura y también hacemos todos los años un evento de suelta de libros que andan aproximadamente cerca de los mil libros que se hacen un evento y se entregan gratuitamente a la gente si vos sabés vos sabés que una vez escuché a Carl Sagan decir que el libro no esa tinta sobre una hoja no una hoja la hoja que tiene una connotación con el árbol no nos permite escuchar en nuestro cerebro la voz de alguien que vivió en otro tiempo que ya no está y que resuena y que incluso pudo haber escrito en otro idioma porque hay un traductor de por medio y que nos permite vincularnos a lo largo del tiempo y del espacio de manera tal que nos comunica cosas que de otra manera se hubieran perdido definitivamente y sin embargo a veces no le damos al libro ese valor extraordinario que tiene que es donde se acumula buena parte del conocimiento universal exactamente Mario la verdad que esa síntesis que hiciste está perfecta bueno nosotros seguimos impulsando la idea del hábito de la lectura inclusive hemos presentado proyectos en la sede comunal bueno yo hasta diciembre soy comunero por la comuna 5 y también pretendí en algún momento que en las estaciones subte haya un espacio dedicado al depósito del libro que sea para el viajero bueno para él le pareció caro al gobierno que la gente pueda tener un libro en el trayecto leerlo lo puede llevar a la casa y bueno y aparte es menos riesgoso que lean en un celular por celular es muy tentador para algunas personas para llevárselo un libro nadie lo va a robar entonces este libro de escultura y bueno un poco la idea era eso pero bueno espero que en algún momento se pueda implementar pero por ahora no se logró ¿qué tal? Raúl Daniel te saluda ¿cómo estás? hola Daniel ¿cómo estás? bien no te escuchaba con eso y yo justo me llamó mucho la atención mi hija vive en Dortmund en Alemania que en esa ciudad cada 3 o 4 cuadras hay una especie de kioscos de autogestión o sea sin gente con libros donde vos vas y retirás y los volvés a dejar en el te lo llevás y los volvés a dejar en el mismo lugar una vez que lo leíste ¿no? y le preguntaba a mi hija como digamos si no tenían problema de vandalismo y demás me decían no mira hay vandalismo en otras cosas pero los libros los respeta la gente vos creés que eso aquí también funcionaría funcionaría nosotros no estamos tan avanzados en la cultura de la protección de lo público y lo privado que también es parte de lo que tenemos que aprender pero a mi me parece que sería conveniente y bueno hacer la prueba hacer la prueba no lo intenta no sabe qué resultado en nuestro en nuestro proyecto está hacer una especie de bibliomóvil para visitar las plazas ya lo presenté en la CONAVIP espero que me den una contestación positiva estaría bueno si uno googlea hay lugares que han establecido inclusive en lugares que tenían la cabina telefónica en Inglaterra que ahora le ponen libros y bueno la gente retira o trae otro y es un circulante de la cultura que bueno esto de que el libro circule que no se lo vea como un objeto de posesión sino un objeto de uso y de enriquecimiento digamos del conocimiento en este en este criterio de que tenemos que ir a una sociedad no de la posesión de las cosas sino del uso de las cosas que son dos cosas distintas ¿no? una pregunta más te quería hacer Raúl este tengo un amigo que es librero y me lo encontré muy preocupado porque dice mira estoy con al borde de cerrar mi librería que es una librería de muchos años y que trabaja con fundamentalmente con estudiantes universitarios me dice que nunca en sus 30 o 40 años de librero pasó una situación tan alarmante como la que están viviendo en este momento por la caída de las ventas y fundamentalmente los libros orientados a los estudiantes vos que estás en ese mundillo ¿cómo estás viendo ese tema? mira la crisis ha pegado muy fuerte en todos los ámbitos y sí conozco gente que también acá en mi barrio ha cerrado librerías porque bueno para algunos parece un objeto de lujo más allá de lo que es la utilidad y el sentido que tiene un libro pero ya ha puesto muy difícil el consumo por ahí la gente se va privando hoy prioriza un poco más la comida que lamentablemente es un libro y es entendible también además las editoriales han aumentado enormemente el libro nuevo uno lo ve en la feria el libro y es un disparate y nosotros lo sufrimos en consecuencia de que el subsidio que nos dan para la compra hace 3 años que es el mismo y los libros cada vez compras menos o sea más si trae la mitad de lo que trajiste el año anterior y sí puede ser que sea una crisis así en la venta del libro que no me sorprende porque nosotros tenemos ese reflejo en la cuota de los socios hay muchos socios que no la pueden pagar y nosotros le entregamos el libro igual porque entendemos la situación del país claro bueno 23 de septiembre día de la biblioteca popular estamos hablando con Raúl Artelino presidente de la biblioteca popular Mariano Boedo cuál es la próxima actividad y acá cerramos Raúl bueno nosotros este año el mes pasado hicimos la gran actividad que es sobre la avenida Boedo donde participan todas las instituciones que integran la red de cultura estamos preparando a ver cómo llegamos porque en octubre queremos festejar los 87 años nuestra biblioteca fue fundada en el año 1932 así que bueno algo vamos a hacer de actividad trataremos que sea en una plaza más amplia porque las capacidades de los sectores de la biblioteca no son tan grandes así que vamos a estar en contacto para hacerles la invitación perfecto generalmente nos cruzamos por otras actividades en particular sí, sí bueno queremos darle difusión queremos que la gente se lleve todo el que vaya al evento se lleve el libro así que bueno estamos en eso y bueno seguir remando por la defensa de la cultura que es un poco la mi función en la comuna es deportes y cultura entonces tengo esa comisión y así que trato de defenderla hasta el último día bueno Raúl acá nos están echando te agradezco muchísimo te mando un fuerte abrazo y cariños por allá un abrazo para vos Mario Daniel les agradezco el espacio mucha suerte y los felicito por el programa que vienen haciendo y nosotros te felicitamos a vos por mantener viva la llama de las bibliotecas populares que es la verdad muy bueno bueno muchas gracias un abrazo para todos gracias bueno y nos despedimos hasta mañana mañana a las 12 vamos a tener un programa también de lujo con muchos participantes con muchos reportajes y con muchos puntos de vista como corresponde a un programa que tiende a ser amplio y que le da lugar a todo el mundo así que mañana nos estamos viendo aquí por Radio La Luna AM 1140 a las 12 en La Brújula La Brújula en La Luna chau todo el mundo chau chau